Hoy, como el mercader que vendió todo su placer, vendió toda su alegría, más nunca pudo vender Todo el dolor que tenía, todo el dolor que tenía, jamás lo pudo vender Pensó en vender el mar y así comprar el rocío No escudes por lo del rocío Comple este amor, si es y ríos, para cambiarlos por aves Ir a mandar sus cantares, ponen adiós, rosas y sol Vento primaveras por cinco centavos Compro ilusiones con lágrimas nuevas Yo cambio al día, campo al consejo Regalo consejos para grandes tristezas Compro una revol, un lote de estrellas Compro el mar, el cielo, la tierra y las luces Compro todo, todo, menos amarguras De gran pedro y cancilla Y yo, tu bella rellena Muy mal, muy mal, muy mal Muy mal, bajo su amor Que compró rosas y sol Muy mal, bajo su amor Con tu bella, grande de mí Llevaron dos desencadios Por todos tristes monedas Y por sus tristes monedas Solo Le dieron más veraz Vento primaveras por cinco centavos compro diluciones, con lágrimas novedades, yo cambio alegrías, compro consejo, me cargo consejos para las tristezas. Vendo mi caballo, cargado de auroras, mi barrio sin rumbo, mi baile a mi, vendo todo, todo acuerdo, me haré dos cosas, dos cosas hermosas, amaré y vivir. Yo soy como el mercado.